Puedo entender que la vida no sea lo que esperabas Pero no comprendo un tiempo entre ti Sin intentarlo Sin intentarlo No, 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 no Pero no me suena negando Que no eres en el ansias Lo que nos mueve no es lo que creíamos Hay algo más esperado en la calma Muy detrás del alma lo verás Muy detrás del alma lo encontrarás No hay paso que desine a firmar lo que crees que son Lo que piensas que eres Muy detrás del alma lo encontrarás No hay problemas No es presta entender No hay problemas 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 Hoy tengo que aceptar Que todo lo que pasa Es siempre para mejor Hoy tengo que aceptar Que todo lo que pasa Es siempre para mejor Lo que nos mueve no es lo que creemos Lo que nos mueve no es lo que creemos Hoy tengo que aceptar Hoy tengo que aceptar Que todo lo que pasa Lo que pasa Es siempre para mejor Lo que pasa Es siempre para mejor